Son las tres de la mañana, las tres y veintiséis, y aquí me veis despejado, comiéndome la almohada. No es un problema de amor, ni dinero, ni de estrés, no me duele nada, ni he tomado café. Es ese amante del taladro que será hoy, otro cuadro, otra balda, otra rinconera. O esa lavadora, secadora del quinto, que lava, clara, centrifuga, canta y bailotea. ¡Vamos! Ese chico de la moto que se ha vuelto adicto a mi barrio. La fiesta del piso de al lado a la que, por cierto, no me han invitado. ¡Guit piece of chance! El perro del patio que esperas conseguir con esos ladridos absurdos. Pupi no funciona así, por favor contente. O la pareja de arriba, ¡qué fogosidad! Menos mal que el amor, no dura para siempre. ¿Qué te lleva a arrastrar esa silla pesada en mitad de la noche? ¿Por qué me despiertas a mí y no la que se duerme con la tele a tope? Ese heavy que grita, ¡exitos de ayer y antes de ayer! Esa nevera que llora, ese microondas que no para de toser. El despertador que grita en el momento equivocado. Ese bata que parece tener un gato atascado. La batidora, el loro, el claxon, la alarma, la radio, el portazo, los que gritan, el teléfono, la de los tacones. ¡Gracias!